Yo quiero ser jovena y vivir en santidad, amarte en verdad. Quiero ser de pie, aun cuando no amanezca, permanecerá. Es Dios con Israel, Dios con Israel, yo quiero ser jovena y vivir en santidad, amarte en verdad. Quiero ser de pie, aun cuando no amanezca, permanecerá. Es Dios con Israel, Dios con Israel, yo quiero ser jovena y vivir en santidad. Solo soy alguien que necesita un grupo que dé maestro. Para ser liberado, hoy delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Hoy delante de ti, solo soy alguien que necesita un grupo que dé maestro. Para ser liberado, hoy delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús.